Buenas noches, ha sido aparentemente productiva esta reunión bilateral de los dos gobiernos de Perú y Colombia en Iquitos, con ambos presidentes y con los gabinetes ministeriales. Se han firmado varios acuerdos, algunos de ellos interesantes, por ejemplo, de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, contra la tal ilegal, en fin, respecto de varios problemas comunes que tenemos, incluso hay un acuerdo para el desarrollo, para compartir, digamos, experiencias y tecnologías, metodologías en lo que se refiere al desarrollo minero, pero no se ha firmado ningún acuerdo en torno a la normatividad, la regulación para favorecer las inversiones petroleras, que es algo que al Perú le hubiese interesado muchísimo, porque Colombia ha logrado incrementar sostenidamente, fuertemente, aceleradamente su producción petrolera en los últimos 10 años, mientras nosotros hemos ido decayendo cada vez más en esto debido a nuestra sobre regulación, a los problemas que ya conocemos, a la famosa tramitopatía o tramitomanía que tenemos. Bueno, el modelo colombiano funciona, hemos debido de importarlo, hemos debido solicitar colaboración, cooperación técnica para eso, no se ha hecho, lamentablemente, hemos desperdiciado esa oportunidad. Bueno, ha habido una buena noticia, hablando de lucha contra el narcotráfico, los candidatos, 8 candidatos de los 12 candidatos a la presidencia regional en Ayacucho, han firmado un pronunciamiento ético contra los narcocandidatos y el narcopoder. Es interesante, hay una reacción interesante entonces en Ayacucho, que como sabemos está pues muy cerca al Braem y a través de Guamanga se canaliza y se lava mucho dinero del narcotráfico, etc. Dice, los suscritos unidos contra el narcopoder tomamos la decisión de unir fuerzas como producto de la evidente presencia del narcotráfico en el proceso electoral, financiando campañas políticas millonarias que superan, etc. Llamar a la reflexión a la ciudadanía en general para que en las próximas elecciones del 5 de octubre rechacen las unas a las expresiones políticas de este poder oculto y criminal. Ahí hay dos candidatos vinculados al narcotráfico, uno de ellos muy ostensible, ¿no? Por el tipo de campaña que desarrolla además. Llamar a la reflexión a los medios de prensa que sabiendas de la existencia de estas peligrosas organizaciones y sus respectivos candidatos se prestan a favorecerlos por la codicia del dinero fácil, etc., etc. Luego dice, más adelante, desde hoy nosotros y cada uno de los ciudadanos de Ayacucho, los gremios, las fuerzas vivas y los medios de comunicación democráticos y los responsables iniciamos una campaña abierta contra el narcopoder y sus pretensiones. Y está firmado efectivamente por ocho candidatos, no sé si tenemos ahí las imágenes, las hemos podido poner. Ahí están los que firman, por ejemplo, de Jatuntarpo y de Lapra, de Perú Posible, Chalito, del PPC, Fuerza Popular, PPS, Alianza para el Congreso, en fin. Sí, hay ocho de cuatro, de esos cuatro que no han firmado, dos han dejado de firmar, ya está bien, dos han dejado de firmar por temor, pero dos porque estarían vinculados precisamente al narcotráfico. Y debería haber, sin embargo, pronunciamientos contra la corrupción también, ¿no? Porque esto está muy difundido en el interior del país. Hoy día al alcalde de Chiclayo le descubrieron tres millones de soles en su casa y en total viene por seis millones de soles. Entonces, tenemos las declaraciones, las notas al respecto, hubo una incautación en la casa de este señor candidato de nombre Beto Torres. Se le incautaron cerca de seis millones en joyas, dinero, vehículos y en fajos de billetes por tres millones de soles. Realmente increíble. Bueno, este señor ya había sido denunciado, acusado, porque llevó a cabo una serie de obras inconclusas. La ciudad de Chiclayo ha aparecido, ha aparecido en los últimos años en una ciudad bombardeada. En fin. Bueno, tenemos mucho de esto, pues ya podemos levantar el asunto. Tenemos mucho de esto, candidatos, alcaldes, presidentes regionales, a presidentes regionales, gentes que han delinquido, que están siendo acusadas, pero que los procesos no terminan nunca. En ocasiones no se inician, no sobrepasan la etapa de la acusación fiscal. El caso de Aduvini, por ejemplo, en Puno, un hombre que condujo un verdadero levantamiento que arrasó con oficinas públicas contra el Estado. Incendió el local de la SUNAT, de aduanas, en fin, de la gobernación, la Contraloría General. Es decir, él dirigió ese levantamiento, esa azonada, y tiene una acusación fiscal, pero de ahí aparentemente el tema no ha pasado y han transcurrido más de cuatro años desde esas acciones. Es decir, la lentitud en la justicia hace que finalmente terminemos con candidatos que puedan llegar al poder que han delinquido, ¿no? El caso de Santos también, bueno, ya es más conocido que este señor, según la acusación fiscal, Gregorio Santos, sumó, recibió de Wilson Vallejos 802 mil soles en total, en sobornos, en coima. Pero el de Jorge Sánchez Tafur calcula que es mucho más sumando todas las obras que se hicieron, en fin, y su participación, él calcula que habría recibido no menos de 19 millones de soles en sus alforjas. Bueno, está, por ejemplo, repetimos el caso de Antonio Mezarina en Barranco, que tiene una acusación fiscal desde enero que pide una pena de hasta nueve años por delitos cometidos en su anterior gestión en la municipalidad y que no ha pasado de la etapa, no se ha podido hasta ahora iniciar el proceso. Es decir, hay, como dice, diría Cecilia Valenzuela en su artículo en El Comercio, una debilidad institucional muy fuerte en el Perú que hace que, en fin, haya una impunidad tal que personas que han delinquido en el ejercicio del poder o fuera del ejercicio del poder, pues puedan llegar al poder regional o local muy fácilmente, porque no hay quien los detenga. Y esto sin duda es una debilidad muy preocupante. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Vamos a estar más adelante con Augusto Rey, candidato a teniente alcalde a la Municipalidad de Lima, por diálogo vecinal, es decir, por la lista de Susana Villarán, y luego vamos a estar con Enrique Felices y José Carlos Fugás, ellos son abogados y miembros de la Alianza Pro Bono, que están lanzando una iniciativa interesantísima. Regresamos.